Acabamos otro año muy bueno para los fans de los videojuegos, ya que tuvimos grandes juegos exclusivos, multiplataforma y hasta una consola nueva. Pero de entre todos los juegos que jugamos este año, en compañía de El Vertedero de Luron, les daremos nuestro top de los 5 mejores juegos de este año. Cabe recalcar que este top es prácticamente subjetivo y que no tuvimos la oportunidad de jugar grandes juegos, debido a que no tuvimos con la consola o no contamos con dinero suficiente ni el tiempo. Sin más, empecemos. The Lost Legacy inició como un DLC de historia para Uncharted 4, pero conforme iban avanzando en su desarrollo vieron que daba para hacer más que un mero DLC. Y así fue. Aunque las gráficas y algunos aspectos jugables eran los mismos que en Uncharted 4, añadir a distintos personajes principales, tener una historia buena y entretenida, personajes creíbles y desarrollados a lo largo del juego, tener unos acertijos más complejos y una dirección fantástica, lo hizo ser uno de los juegos que más disfruté en este año. No, 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 no. Bueno, prácticamente no nos desaba nada. Tuvimos Revelation, pero no fue lo suficiente. Ahora pues, tenemos Resident Evil 7. Bioharsal estrenado en este enero de 2017, lo cual abriría el año. Yéndoles sinceros, tal vez el trailer en S3 tenía mis dudas, pero gracias a Dios me equivoqué. Aunque varios dijeron que era un clon de PT, la desigualdad, Resident Evil 7 Bioharsal tiene varios argumentos y sustentos para ser diferente. Resident Evil 7 Bioharsal vuelve a sus nuevas raíces. Pero la verdad es que sí, deja un buen sabor en la boca. Tiene, aunque no mucho terror, algo de ello y te sacará en ocasiones un buen susto. Tiene, aunque no una gran historia, la verdad es que es mejor que anteriores. A decir verdad, tiene varias follas este juego. Como por ejemplo, me gustaría más que hubiese enemigos o que la familia Baker tuviese una mayor participación. Pero a decir verdad, es un reinicio. A decir verdad, Resident Evil 7 me termina sorprendiendo este año. Y por eso es que lo pongo en el lugar número 4 de la lista. Resident Evil 7 Team 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 En realidad yo no le tenía tantas expectativas a Cuphead, sentí que iba a ser un juego en el cual sus desarrolladores al intentar tener un aspecto artístico muy diferente e increíble iban a descuidar los demás aspectos como la jugabilidad o música, estuve equivocado, ya que el gameplay de Cuphead es de los más entretenidos y complicados que he probado este año. El simple hecho de que pasen muchas cosas al mismo tiempo en la pantalla te obliga a tener una concentración completa para superar un nivel o voz, y la banda sonora es una maravilla que de verdad parece que es de la época de los 30s. En una espiral nunca terminada de vida y muerte. Después de que Gamer Fs y yo tuviésemos nuestras peleas por saber cuál sería el juego número 2, tuvimos que decidir un empate entre Horace Ocear Dog y Nier Automata. Aunque Nier Automata se merece más este puesto, yo les hablaré un poco sobre este juego y por qué merecía ser el lugar número 2 solo. Para empezar la historia de Nier Automata toma lugar en un mundo post-apocalíptico en el cual los humanos tuvieron que huir de la tierra y ahora viven en la luna. Allí es donde estos grupos de androides prácticamente tuve Inainez bajar en el Tierra y ver qué fue lo que pasó con estos alienígenas. Ahí puedes tocar a temas como el existencialismo, cuál es nuestro propósito sobre la vida, qué hacemos y muchas cosas filosóficas. Nier Automata me terminó sorprendiendo este año Valkyar Resume Neville. No lo esperaba, pero tras probar la demo cubo en la PlayStation Store me terminó sorprendiendo. Si quieres un juego de 2017 que tenga un Hacker Slash muy bien, Nier Automata su juego. La mera verdad es que a mi parecer pudo haber sido nominado a Goti pero lastimosamente no. Tiene un gran sistema de combate y ni hablar de la banda sonora que es perfecta. Quieren una historia profunda, aquí tiene Nier Automata, hecho por los grandes de Platinum Games. Yoko Taro en esta ocasión lo supo hacer y muy bien, nos entregó una historia perfecta. A decir verdad, la historia de Inainez y Tuve se quedarán siempre conmigo. A mi parecer Nier Automata tenía que estar solo en este puesto, pero ya que por nuestras peleas tuvimos que dejar empate entre Horus Zero Dawn y Nier Automata. Por mi parte, jugar Nier Automata es mejor que Horus Zero Dawn. ¿Has suas tenes enormes?"... majors... ¡S Champaign элемえ 보attered que Hicte Trachos, ¡S Champaignouse! Hicor Um fees para nuestraikkura! El massacrón fue apenas la primergenza. Si hizo esto a nosotros? Si es el co desirado la familia, Como ya dijo anteriormente el Huron, decidimos poner a Nier Automata y a Horizon Zero Dawn en segundo lugar, porque no pudimos decidirnos por uno. Y yo que he jugado los dos juegos, cosa que Huron no ha hecho, les diré por qué me fui por Horizon Zero Dawn. Guerrilla Games nos trajo una nueva IP, algo que en estos últimos años escasea demasiado, y se les agradece a los que toman ese riesgo. Y más si es un grandísimo juego como lo es Horizon Zero Dawn. La historia es fantástica, el estar en un mundo post apocalíptico con robots tiene una muy buena explicación. Conforme avances en el juego verás como la historia personal de Eloy se va entreconectando con la del mundo. Y el por qué es así, teniendo un gameplay sumamente divertido, cada combate que tengas será muy diferente al anterior, e increíblemente épico. Y por último el personaje principal, Eloy, es un personaje femenino, una heroína, fuerte, inquieta y divertida. Simplemente es un personaje que puede volverse fácilmente un icono de la marca Playstation. Todo esto sin contar su dirección de arte y banda sonora. Aunque no había probado durante mucho tiempo este juego, tengo que decir que lo tenía que poner número uno sí o sí. The Legend of Zelda Breath of the Wild, a mi parecer, el juego de 2017 y quizás uno de los mejores de esta generación. A decir verdad, tal vez 2007 fue el año de Nintendo, sacando la Nintendo Switch, sacando este juego, Mario Odyssey, fue su año y prácticamente se volvió a poner en el mercado. Pero, ¿por qué Zelda Breath of the Wild en primer lugar? Aunque no lo probé durante mucho tiempo, lo que poco que probé me enamoró. Zelda Breath of the Wild es prácticamente el mejor Zelda a mi parecer, jugando ya a Ocarina, Mayora y a Link to the Past. La mera verdad es que la sala de Zelda venía un poco cogiendo, pero con esto se vuelve a reivindicar. No simplemente tenemos un nuevo Zelda, el cual cambió de conceptos prácticamente, sino que ahora tenemos un Zelda más libre, un mundo abierto, que teníamos las dudas, pero la mera verdad es que lo consigues de una gran forma. Zelda Breath of the Wild, como dije, me estuvo sorprendido. Tal vez no será el único y tal vez le gustó demasiado, pero a decir verdad, Zelda Breath of the Wild me dejó un buen sabor de boca. Tenía mis dudas sobre este juego, pero la verdad es que me terminó callando. Tiene una gran historia, prácticamente podemos decir que es una de las mejores, cumpliendo con la Ocarina, lo de Mayora. Tenemos un gran movimiento, grandes armas, prácticamente todo en este juego es casi perfecto. Claro, tiene algunos fallos, pero no los comentaré en este video. Al final del día, Zelda Breath of the Wild, a mi parecer ese juego del año 2007, como dije, quizás no de 2007, quizás de la generación entera. Eso queda por ver, pero sin lograr dudas y sin dudar, Zelda Breath of the Wild. Es el juego del año 2017. El juego del año 2017. Sin más, este fue nuestro top de lo mejor que jugamos este año. Pónganos en los comentarios cuál sería su top. Like y suscríbanse a nuestros canales si les ha gustado. Sin más, les deseamos felices fiestas y próspero año nuevo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! No You must save her My daughter Ya puedes pagar los juegos que compres en gamershop.com.mx en cualquiera de las más de 10,000 tiendas OXXO del país. Lo único que tienes que hacer es elegir la opción de tiendas OXXO como método de pago. Te daremos un código de barras y una vez pagado envíanos tu recibo a eShop.com.mx con tu información de nombre completo y número de orden. Y eso es todo, te enviaremos los juegos hasta la puerta de tu casa. Rápido, fácil y seguro es comprar en Gamershop que ahora cuenta con una opción más en tiendas OXXO.